Buenos días, la verdad que un agradable día, empezar el día con un buen clima y de golpe y porrazo la lluvia, pero muy buen día, la verdad que hermoso. Este fin de semana, escuchen bien los horarios de misas porque hay algunas pequeñas variantes, solamente en San José Obrero, así que todos los que son concurrentes habituales de San José Obrero, por favor, presten atención, el día sábado, 18 horas San Carlos Norte, 19 y 30 Parroquia San Carlos Borromeo y 19 y 30 Hessler. El día domingo, 8 y 30 Parroquia, 10 horas San Carlos Sud, 10 y 30 Estación Matilde, 11 horas San José Obrero. Es decir, la misa de la tarde, extraordinariamente, este domingo pasa a la mañana a las 11 horas. Así que, por favor, vayan avisándose los unos a los otros. Se les avisó la semana pasada en la misa que estén atentos a los cambios de horario, porque va a haber un cambio, pero no sabemos cuál, depende de nuestras actividades y de las ocupaciones, que para este fin de semana son muchas. Así que les pido, por favor, que vayan comunicándose los unos a los otros, que San José Obrero es a las 11 horas. Y a las 20 horas, la misa aquí en la Parroquia San Carlos Borromeo. El día martes 19, en honor a San Espedito, como todos los martes, como todos los 19, la misa va a ser a las 20 horas en la Parroquia. Y el día miércoles 20, a las 18 horas, como los terceros miércoles de mes, en el hogar Nuestra Señora de los Milagros, y a las 20 horas, aquí en la Parroquia, justamente con bendición de embarazadas, en honor al Divino Niño, y la bendición de los niños. De todos modos, están todos invitados para participar en esta misa que hacemos en honor al Divino Niño, pidiendo por la vida gestante, por la vida que ya viene, y también por los pequeñinos, y también por las personas que buscan ese hijo y por alguna razón no llegan. Por eso recuerden que el 20, a las 20 horas, la misa en la Parroquia, con bendición de embarazadas, de familias que desean tener un hijo y no viene, y la bendición de los pequeñitos. Muy bien, Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga, la Virgen los proteja, y los tenga sanitos y buenos. Gracias.